Fortnite es el rey de los videojuegos en esto de colaborar con otras marcas Pero con la última colaboración filtrada de Adidas Pensé que podrían meter al mismo Messi o a otro jugador top de la Eurocopa Pero me decepcioné cuando vi que la colaboración eran papeles para coches del Rocket Racing Por eso hoy os diré otras 10 colaboraciones decepcionantes de Fortnite O bueno, por lo menos para mí Y empiezo la lista ya con Adidas, ¿vale? Que es una cosa que, a ver, sí, en lo personal fue culpa mía O sea, yo me imaginé que Fortnite iba a sacar algo decente Y al final, pues bueno, si eres fan de Rocket Racing, pues a lo mejor sí que es decente Pero para mí, la verdad es que no Es el momento de la Eurocopa Creo que a quien le gusta el fútbol, a mí por lo menos me flipa El fútbol es una cosa que, junto a Fortnite y un par de cosas más, es mi hobby Y que hubiese algo filtrado del patrocinador principal de la UEFA Pues obviamente, claro, caigo en la tentación de pensar que saldrá alguna skin de futbolista top O incluso unas simples skins NPC, pero por lo menos con los templates que tienen ahora mismo en la Eurocopa Pero lo último, que se me pasó por la cabeza, era pensar que iban a meter envoltorios de Rocket Racing Y ya lo he dicho en algún otro vídeo, pero es que yo comparaba Adidas con las colaboraciones de Nike Que me parecen buenísimas, sobre todo las skins que tienen Y finalmente con Adidas, pues tendremos que tener unas ruedas Bueno, hay que esperar porque en un futuro, pues a lo mejor, sí que viene algo más decente Continúo con Matrix y concretamente con la falta de una skin de Matrix Ya que estaría bastante interesante, pues por ejemplo, la skin de Neo, que es el protagonista Y el que yo creo que todo el mundo espera Y se supondría que iba a salir después de haber añadido Fortnite Tanto el gesto, como también el envoltorio y todo lo que metieron, incluso Maladelta O sea que fue una colaboración con bastantes cosas de hace ya bastantes años Y actualmente no hay ningún tipo de rumor con que vaya a salir nada mayores del tema de Matrix Y como os digo, o a lo mejor una simple skin o dos skins no estaría nada mal No pido más colaboración ni más armas y tal, que en este vídeo sí veréis algo así Pero por lo menos el protagonista para poder lucir estos gestos como se merecen Y para la siguiente me tengo que ir como si fuese la temporada OG Porque voy a hablaros de Romperalph La primera colaboración del Fortnite, si no me equivoco Y simplemente fue una aparición en pantalla Obviamente para publicitar su nueva película Y después salió un gesto que es actualmente exclusivo Y en su día fue gratis ¿Qué sucede? Que esta colaboración, de hecho sé que muchos a lo mejor ni siquiera la recordáis Simplemente tiene ese gesto que no es ni de Disney ni de nada Y además no salió absolutamente ningún cosmético adicional de Romperalph Cuando ya él mismo pues sería una skin bastante interesante Y que ahora con la colaboración de Disney que se va a acercar Pues dentro de unos años o lo que sea Pues realmente no la descarto para nada Y de hecho creo que esta peli solo tiene dos O sea que a lo mejor incluso saldrá una tercera para cerrar la trilogía Y así como digo, tener esta skin de Romperalph Pac-Man también fue una colaboración bastante chula A pesar de no tener ningún tipo de skin ni nada Pero obviamente en este vídeo tengo que meter esta clase de colaboraciones En las cuales pues sí, metieron una mochila súper buena Un gesto súper bueno Pero no hubo nada más Ni un evento ni nada Que de Pac-Man pues la verdad también se me complica un poco imaginármelo Y ni tampoco una skin Que también me cuesta un poco pensar cómo se podría ver Porque hay algún concepto y tal Pero no sé hasta qué punto esto podría ser posible De todas formas la quería meter en el vídeo Quería llegar a las 10 colaboraciones Así que pues esta la metí un poco entre comillas Porque tampoco la siento decepción Ya que es complicado meter cosas de Pac-Man Y llegamos a una donde muy pronto Fortnite va a poder desaparecer de esta lista Ya que hablo de Fall Guys Y hablo obviamente de la original de Fall Guys Donde fue en el momento que Epic Games compró la empresa de Fall Guys Y ahí empezábamos a hablar de la colaboración que llegaría y tal Y finalmente la colaboración pues no fue demasiado buena O por lo menos no fue relacionada entre una empresa y la otra Sino simplemente pues la skin que veis ahí Que la regalaban por hacer desafíos en el Fall Guys Pero no había nada cosmético Cosa que como digo llegará muy pronto Y no solo eso Llegará un modo de Fall Guys Llegará algo bastante tocho en principio Así que estoy deseando ver Que nos tienen preparadas estas dos empresas Y llego a la mayor decepción del año 2024 Para mí La cancelación de los cómics de Marvel Pero que dices Si esa colaboración se está cancelada Pues no existe Ya lo sé que no existe El problema es ese mismamente Que debería haber existido O sea Era una colaboración que estaba preparada para salir este año Ya debería haber un par de tomos Incluso a la venta ya Y lamentablemente este proyecto fue cancelado Proyecto que por cierto Sabiendo que la temporada 4 va a ser de Marvel Es muy posible que diese entrada a esa temporada Así que lo más seguro es que en Fortnite Actualmente estemos viendo cosas de Marvel Más precipitadas Por culpa entre comillas De que no tenemos esta intro A base de cómics y de lore en los cómics Y tendrán que hacerla en el videojuego Obviamente por esa parte pues mola y está bien Pero yo en lo personal me da bastante pena que no hayan salido Y de hecho aún hace poco me leí los cinco viejos Y ahora toca la enorme colaboración misteriosa de Marvel Y esa es la decepción que yo me llevo con esta colaboración Un tráiler de 30 segundos Que no explican nada Que no dicen nada Que nos meten un montón de personajes de Disney Que ya sabemos que los tiene Y después sale una noticia rebuscada Y la rebuscan frikis como yo Que le encanta al Fortnite Para saber que esto es simplemente un tráiler Para un proyecto que saldrá en el 2026 O sea, me metes 30 segundos de algo que ni explicas lo que es Y después tenemos que enterarnos por entrevistas de terceros De que es una colaboración que mejor que nos olvidemos Porque hasta 2025, 2026 no tendremos nada No tiene lógica ninguna Además estas empresas llevan colaborando ya cuatro años Desde que sacaron el anuncio Pues se pueden ver a lo mejor cosas como colaboraciones con Star Wars Que sí que se ven un poco más, entre comillas, forzadas O por lo menos más motivadas en vendernos muchas cosas Pero realmente podrían haber anunciado esto O incluso un proyecto que, pues en 2024 Lo que vamos a tener de Disney O algo así Pero no, hemos simplemente tenido 30 segundos Y han dejado todo ahí Y lo peor es que a día de hoy no se sabe nada más Así que a seguir esperando Y a ver si algún día nos van enseñando un poco más De qué es ese grandísimo proyecto misterioso Que tiene Marvel y Disney entre manos Y ahora me toca hablaros de otra que a lo mejor muchos tampoco sabíais que habían colaborado Y es con Monopoly Fortnite tiene obviamente Monopoly en el mundo físico Eso creo que a lo mejor ya lo sabéis todos Pero aquí lo interesante es que esa colaboración llegó al propio Fortnite Ya que comprando cierta edición nueva del Monopoly del Fortnite Pues te regalaban como mochila todas las figuras que veis en la imagen Y esta colaboración pues es bastante extraña Tampoco se publicitó demasiado creo yo Y después por otra parte en Fortnite pues hemos tenido ya os digo Lo más mínimo posible de una colaboración como Monopoly El cual lo veo perfectamente como un modo creativo Viendo los pesos de los juegos originales Que lo tira el móvil más viejo que existe Así que no sé, estaría bien que en el futuro Pues realmente tuviese un Monopoly de Fortnite dentro de Fortnite Pero por ahora lo que tenemos es una mochila Ahora me toca una que a lo mejor no me la dais Pero es sobre Thanos, ¿vale? Porque salió su skin en un momento En el cual no tenía sentido para empezar Y después no trajo ningún tipo de evento Y digo que a lo mejor no me la dais porque Thanos ha sido muy importante en Fortnite Ya ha tenido su evento de hecho por dos veces Aunque para mí su evento personal es el primero, el original del Fortnite Y a día de hoy tanto sigo pensando por qué hicieron esto tan mal Y segundo, cuándo va a regresar el bodo de Thanos para destrozar a la lobby con el guantelete del infinito Y vamos a acabar dándole sentido a la miniatura con Chun-Li Que no está sola, ella obviamente no ve decepciones, un skin brutal De hecho tanto tengo a ella como a Ryu Como muchas otras de la temporada 5 Y es a eso a donde quiero llegar Temporada 5, capítulo 2 La temporada de las colaboraciones Yo siempre que la recuerdo la resumo así Y es que cada semana había colaboración nueva De una IP súper importante Y obviamente las skins molaban todas mucho La tienda era un gusto verlo todos los días Pero con el paso del tiempo también he de deciros Que esa temporada me decepciona muchísimo Que haya existido esta tendencia De sacar skins por sacar en tienda Por lo que resumiendo este punto En algo bastante global Y es que son todas las colaboraciones Que simplemente son estéticas Y no meten nada adicional Me quiero centrar en la temporada 5 Porque siento que por ejemplo Con Street Fighter Con The Walking Dead Fueron IPs que si lo pensáis realmente Fue una grandísima pena No poder disfrutar de todo lo que podían meter De estas sagas O sea, imaginaos lo que han hecho Con Fallout en esta temporada Pues ahora pensad lo que podrían hacer Con The Walking Dead Con toda la temática Y todas las armas Un minipase incluso De todo el tema de los zombies Y obviamente con todas las IPs Que salieron en esa temporada Que la única que medio cuidaron Fue la de Mandaloriano Porque ella estaba en el pase de batalla Y además también tuvo su modo Pero fue la única O sea, realmente si pensáis Todas las colaboraciones de esta temporada Daban como para ir repartiendo Durante un año entero E ir metiendo de cada colaboración Pues su minipase Su evento Sus armas Y por eso quiero cerrar Con esta décima decepción Que como os digo A nivel estético No lo es para nada Pero a nivel evento Sí que lo es Con todas las de esta temporada Y gente Dejadme en comentarios Que colaboraciones Os han decepcionado a vosotros O sobre todo De cuales esperabais Un poquito más De lo que finalmente salió Y en este vídeo Has visto colaboraciones Que ya han salido en el Fortnite Pero aquí te voy a dejar uno Que son colaboraciones Que podrían salir en el Fortnite Gracias a la colaboración De Fall Guys ¡Gracias!